Ahorra más en Super Bonsai, el mejor super económicamente. Hay uno cerca de ti. Dignificar las condiciones de vivienda de las familias iturbidenses es uno de los compromisos que el gobierno municipal adquirió y que en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria mediante acciones como la entrega de calentadores solares para 85 familias de 4 comunidades, cumple con ello. La Dirección de Desarrollo Rural es quien gestiona y la Congregación Mariana Trinitaria otorga los apoyos del programa denominado Compromiso y Acción por el Agua y la Vivienda a beneficio de familias de zona urbana y rural. La entrega de un calentador solar a una familia es un beneficio a largo plazo, pues permitirá en primer lugar reducir los gastos que usualmente pudieran estar haciendo en consumo de gas. Accederá ahora a agua caliente, lo que significa condiciones de vida mejores para las familias. Las familias beneficiadas son originarias de La Españita, Puerto de La Españita, Puerto Carrosa y Santa Anita. La entrega fue encabezada por el director de Desarrollo Rural, Víctor Basaldúa, y la regidora María Isabel Arbizu, quienes presiden la Comisión de Desarrollo Social, Rural y Económico, quien a nombre de la alcaldesa Cindy Arbizu refrendó el apoyo e interés que todo el ayuntamiento tiene en favor de mejorar la calidad de vida de las familias. Para TV y Noticias, Aurora Munitis.